Bueno, el día de hoy estamos acá. Saludos a ellos. Me van a ver con el peluchón ahí. ¿Qué te regalaron? No, mentira, son de mis niñas. A veces ellas se quedan aquí, a veces andan jugando con sus peluchos. Pero es de ellas. Con su peluchón. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí. Saludos y bendiciones a todos. Así es. Gracias por ser nuestros seguidores. Nosotras acá con mi esposa. La pareja más feliz del mundo, aunque en un tiempo fue no feliz. Ay, sí, fueron tiempos amargos, pero bueno. Sí, pero miren cómo está mi esposa el día de hoy. Ahí está. Ella bien, bien, bien sexy. Yo, aunque he estado aquí en la casa, pero yo a veces sí me mantengo así, algo así, pues arreglada. Como decimos, aunque... Algo arreglada, ¿no? Algo arreglada. Algo así, algo, no bien arreglada. Aunque, como decimos mucho, aunque con la misma, muchos decimos con la misma ropa, con la misma cosa, pero que sea limpio y, pues, uno se mira bien, al menos yo no pienso que me miro así bien, va. Sí. Algo feo, pues, te miras bien. Ah, no, 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 es que soy bonita. No, este, el día de hoy, pues, muy, muy bien, muy bueno que platicar, porque muchas personas lo dicen, ¿verdad? Y que porque yo me quiero, siempre me quiero creer superior a Marta o Marta superior a mí. Y yo voy a, yo voy a dar mi versión. Yo voy a dar mi versión, yo voy a dar... Si querés te enfoco. Ah, va, está bien, mi amor. Yo voy a, espera, aquí vamos a dar... Yo voy a dar mi... Yo voy a dar mi versión a ustedes. ¿Nos miramos claros ahí? Ajá. Yo voy a dar mi versión. A mí siempre me gusta ser yo mismo, siempre a veces yo digo mis ocurrencias, yo digo mis, mis trabalenguas, yo me, yo me invento mi propio Abelardo. Así soy yo de mi temperamento. Cuando yo no estoy enfermo, cuando yo, cuando... ¿Te sentís bien? Cuando mi autoestima está súper bien, yo soy así muy, muy, muy... ¿Acelerado? Que has dicho, que has dicho el chavo que, y que sí, que, y que, y que, y que, y que Abelardo, ¿ah? Yo soy así. Eh, también, ¿verdad? Nunca me he venido a creer más que mi esposa. No. Gracias a Dios, durante el tiempo que iniciamos el canal, también ustedes me vieron con Miguel en el canal de Miguel. Muchas veces me, 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 me dieron que yo muchas veces regañaba a Miguel. Eh, lo menciono, ¿ah? Porque, pues, me, me miraron muy, muy bien allá, también, con Miguel, bien presentado. A mí me hizo otro tema. Pero el tema de hoy es, es que, yo nunca me he creído más que mi esposa. ¿Que sí la he regañado? Sí. ¿Por qué? Eh, le voy a decir, yo, yo siempre le llamo la atención a mi esposa. No en mala, como hicimos aquí, ¿verdad? Tal vez no sé si debo usar ese lenguaje o no, ¿verdad? O sea, como decimos, como muchos lo dicen, no en mala onda o por sentirla mal. O hacerme de menos. O hacerme de menos. De eso, mi amor, muchas gracias ahí. Eh, no porque tal vez yo me quiera creer superior más. O te creas más inteligente que yo, porque muchos así dicen. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ahora, en una, le voy a poner un ejemplo así, en una empresa, en una oficina, eh, o en algo, eh, siempre hay un, hay una persona que, que está a cargo de uno, ¿verdad? Y si esa persona está a cargo de uno, es porque esa persona tiene un poquito más de experiencia. Tampoco le estoy diciendo que mi esposa no tiene experiencia. No, 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 no. Claro que no. O sea, que cuando, a lo que quiero llegar, pues lo voy a explicar así a lo chafito. Ajá, rápido. A lo, a lo, a lo ligero. Cuando una persona te llama la atención y te dice, mira, mejora en esto. O, no hiciste bien eso. Mira, pues, ponete pilas. Es porque, eh, esa persona quiere verlo a usted, o a mí, o a, yo quiero ver a, o yo quiero ver a mi esposa, pues, que, que ella, pues. Que yo sí puedo, o sea, tú crees que yo sí puedo. Que tienes capacidad. Que tengo capacidad. Si tú puedes, yo también puedo mejorar en muchas cosas. Solo que a veces yo se lo digo, le digo, mi amor, o a veces yo digo, no hagas eso. ¿Por qué? Porque a veces, eh, total, en fin, si uno hace lo bueno, que no está bueno, si uno hace lo malo, que no está mal. Pero en algo no se ayuda. Pero yo, créame, que yo no, no, no quiero quererme superior a nadie, va. Porque, eh, aquí, pues, todos somos iguales. Yo, yo, yo soy igual que otras personas. Solo que a veces, otras personas, pues, no me lo ven así, va. Pero, no, no, yo, yo, ya, yo hago mi esposa, yo nunca, pues, la he echado de menos. Yo no, tampoco quiero hacerla de menos. No. Yo lo que quiero que mi esposa, pues, ser, pi, la saca. Que ella también saque su Marta, pero, eh, que saque su Marta, así como yo. Yo, va, que ella hable, que se exprese, que grite, que patalee, así como soy yo, pero feliz, va. Porque a veces ella saca su Marta, pero solo cuando está enojada. No. Cuando está enojada, sí saca su Marta, así, que no, no. Ya ve, ya estoy expresándome, ya así de ella, va, y yo molestando, yo chisteando. No, hay una de las cosas, bueno, este, si quieres, pues. A ver, qué dice mi esposa, qué dice mi esposa, a ver, qué dice mi esposa. Este, pues, igual va como, como tú dices eso, acerca de, de lo que, pues, digo que estaban diciendo de eso, acerca de nosotras, de que a veces tú te crees superior a mí. No, simplemente como dices tú a, tú te, se le podría decir tu temperamento, tú, tu, tu actitud como es, es muy diferente al mío. ¿En qué sentido? De que tú, pues, todo le encontrás chistes, tus ocurrencias que a veces decís. Es cierto. No importa, como decimos, en dónde estás o con qué persona estás, va. Cuando se, se, se trata de algo serio, pues, igual, o uno, pues, este, toca el tema serio. Cuando a veces de chistear, no sé, pero yo a veces me pregunto de dónde te salen tantas ocurrencias. Y no es de que tú le estás copiando a, a fulano, a mengano, sino que a tú, así eres tú, más que todo. Como tú, fuera de vida, sí, a veces sos conmigo, a veces sí, como pareja, que a veces estamos, te pones a molestar y así. Pero yo ya, ya sé cómo eres tú, y no, así no me siento mal, que a veces tú en los videos, o donde quiera que estemos, a veces tú, pues, sos más así, chispudo que yo, en el sentido es. Y a veces tú me decís, mira, mi amor, este, este, mejora en esto, en lo otro, no es para que me haces de menos o algo así. Simplemente de que tú ves esa capacidad que yo tengo, y tú crees de que yo, pues, soy capaz de hacerlo. Claro, que sí, mi princesa, tú tenés. Y tú soy capaz, yo también soy capaz. Claro que sí, tú puedes, Marta, Marta. Pero vamos a veces de que, como tú a veces me decís, a veces yo misma me creo eso de que no puedo, no puedo, no puedo, y a veces yo sí puedo. En el sentido de que a veces a mí, pues, no sepa, yo a veces digo, ¿será porque no tuve estudio? ¿Será eso? Y a veces me preguntan un montón de cosas. Un montón de cositas. Sí, porque a veces yo quisiera ser así chisputa o algo, lo otro, pero a veces me cuesta un poquito. Te cuesta un poquito. Pero yo trato la manera de, a veces, de siempre expresarme mejor, o las personas han dado cuenta que cuando a veces se trata de dar una explicación, a veces tú lo relatas porque das una explicación mejor que yo. Tal vez no mejor, mi amor, tal vez no mejor, sino que yo hablo un poco más. Y vamos a eso de que yo no me siento que, ay, hablárdenme a mí yo en el video, no, sino que yo me pongo contenta porque tengo un marido que sí. Que preferís que mejor lo explique yo y va, va. Y a veces yo doy mi explicación, pero veniste y dices, bueno, lo voy a, voy a, ¿cómo a veces tú le sigas? Lo voy a relatar un poco, expresar un poco más. Ajá, y yo no me siento mal, sin embargo, yo me siento por dichosa, va, porque vamos de que no cualquiera pareja te dice, mira, este, te apoya, te empuja de que tú sí puedes. O por ejemplo, ¿verdad? Que si tú no lo decís, yo me quedo callado, de todas formas, no lo dijo ella, que mire qué hace, sino que yo vengo y. Ajá, y nosotros somos un equipo y eso es lo que hemos dicho. Sino que como, tú que te quedas en corta, y yo digo, no, me voy a introducir ahí porque mi esposa te quedó. Ajá, porque varias veces ha pasado, sí, y muchas veces, hay que caso también no se me hiciste, mira, oye, tú que te quedaron la explicación, tú es de esta de eso. Yo la, yo siento que la estoy dando, va, pero a veces también hay cositas que se me van, se me hicieron. Por alto, por alto. Pero, gracias a Dios, de que pues te tengo a ti como mi pareja, y nos apoyamos, y yo a veces se me olvida, tú lo decís, y si tú lo olvidas, yo lo digo. Exacto, y así sea que, aquí, fíjate, a lo que es de que, como toda pareja, fíjense que, no, yo como, yo como mi esposa, ella a veces me dice tonto, me dice bruto, y, y nosotros lo, yo, pero fuera de video, porque si lo hicimos dentro de video, yo le digo, no seas bruta Marta, hombre. Y nos quedamos así, en serio, va a decir, no, Abelardo, le faltaste, pero, pero créame de que, como pareja, yo, yo trato a mi, a mi esposa, verdad, como una, mi amiga, y yo a veces le digo, fíjate, mi amor, que, que yo siento esto, fíjate, y, y nos, y nos expresamos así, como pareja. Más que todo tenemos esa, esa confianza, tanto como, yo como le digo, nosotros somos, este, amigos, somos, este, mayormente que tenemos el canal, a veces compartimos ideas, vamos a hacer esto, mira, esta, bueno, eso, es así. A veces, a veces, nos compartimos las ideas, y no es de que a veces, no, se va a hacer como yo diga, o mi, o Abelardo que diga, no, Marta, se va a hacer como yo diga, no, sino que, si no, si, si no, ahí no, cuadramos nuestras ideas, buscamos manera, porque a veces va, yo si soy una, por ejemplo, Abelardo dice algo, y si a mí no me parece, como que yo me quedo, en corto, así, como que será, o para evitar, de que a veces, pues, sacamos otras conclusiones, mejor le buscamos lado a eso. Pero, a lo que yo quiero llegar, mi, mi princesa hermosa, es de que, a como tal vez usted, como, como pareja, o como, suscriptor o suscriptora, pero son parejas, o a veces no son parejas, pero tuvieron su pareja, tal vez no, no se trataron con esa confianza, o no sé, no, o tal vez con, con que yo, yo, como, como le digo a mi esposa, mira, pues no seas tonta, le digo a mi esposa, pero si yo nunca le he dicho tonta, ya se va a sentir mal, cambio, nosotros nos tratamos así, pero nosotros, nosotros, ya sabemos como, como, somos nosotros, como nosotros, como somos, Abelardo. Y no es de que cuando, a veces, así, molestando, decimos, es así, no es de que hubo falta de respeto, o no hay amor, no, sino que nosotros, pues, nos gusta molestar así, porque si, 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 supongamos, Abelardo, si, si tú tuvieras un amigo, tuvieras esa tanta confianza, molestarías con él, con esa confianza, con esa confianza, porque, sabes, pero si, si vengo yo, supongamos, voy con otra persona, le digo, no seas tonta, esa persona, se va a sentir mal, digo, guarde, tal vez me voy a maltratar, porque. Pero vamos aquí, nosotros, con mi esposa, somos así, somos sonriendo, no decimos que tal vez somos perfectos, hay momentos que si nos enojamos, nos enojamos por unas cositas, o otras cositas, pero como pareja, a veces yo le pego en la cabeza a mi hermana, por favor, oiga, me pega en la espalda, eh, Abelardo, suave, 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 y yo como que, bueno, y ahí jaca, y yo, Abel, buscamos chistes. Pero nuestro matrimonio, este, no, no, no lo hacemos, más que todo perfecto, sino que tratamos la manera de que siempre haya ese amor entre nosotros, esa confianza, ante todo ese respeto, es cierto, nosotros molestamos, pero como decimos, nosotros, que somos tarea. A veces, a veces, si me miras sacando la lengua, a Marta, pero ya, frente de cámara, pues nos contestamos. A veces, a veces, evitamos ciertos, ciertos, siento, ciertos, sentir emocionales. Al igual que tú tocaste, este, por ejemplo, ese día que sacamos un video, tú dijiste, va, que somos un equipo, pues ahí donde las personas dijeron, no, porque a veces, Abelardo se cree más que Marta, o a veces, yo, ay, Dios, como me voy a querer, yo, si, como decimos, va, todos aquí, somos iguales, pues. Solo que, ajá. Ajá, o sea, somos iguales, lo único que a veces con otras personas nos hace la diferencia, solo que a veces la comodidad, o de donde vienen, y así, pero de lo contrario, persona es la persona, persona soy, o sea. O sea, que nosotros, como pareja, somos, somos raros ustedes, porque nosotros nos discutimos, nos agarramos como gatos, y luego estamos riéndonos de ahí, va, pero ya, ahí se nos pasa. Así es, pero, todo eso, después de que lo que pasó, de lo que pasó, pues nosotros aprendimos a querernos más, nosotros aprendimos a respetarnos, bueno, en el respeto es, en, bueno, que en el respeto, ¿cómo será eso? Porque si nosotros, a veces yo les digo, tonta, pero bueno, entonces, en el respeto, pues, de que ella, ella no comparte besos con otro, ni yo besos con otra, en ese sentido. Porque si no, porque de lo contrario, nosotros, así como ahorita estamos aquí, al ratito, estamos ahí peleando. Ya, 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 ya se va a estar creyendo. Y va a ser gente, no, eso es amor. Bueno, 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 familia, nosotros así somos felices, la pareja más feliz del mundo, Martita y Abelardo, acá en el canal. Así que ustedes también sean felices. Sean felices. Y no sean amargados. Practiquen eso. Disfruten su matrimonio, noviazgo, o lo que sea que tengan, disfrútalo, porque algún día, pues, se va a terminar. Sí, cuando nos mueran.